Música Estamos en Medellín, 18 de enero del 2018. ¿Qué quieres cambiar hoy? Pues como ver, porque me da miedo unas cosas y luego... Miedos. ¿A qué te da miedo? A morirme. Bueno, a sus padres. No, el miedo que le da a ella es que los papás se le mueran o que se le muera en la familia. Ah, sí. Eso va a ocurrir. Eso que a salud le ha tocado la muerte de alguien. ¿Qué más quiere cambiar? Aproveche para que salga como nueva hoy. Renovada. Que sea como más juicio para el estudio. Es doctor, es que yo no sé por qué sus poblados de ahora son tan perezosos. Pegados a ese celular y con el estudio, una pereza completa. Ella lo sabe, ¿o no? Porque ella es inteligente y todo. Incluso perdió el año pasado por la misma... Tenía muchas cargas porque estaba en algún deporte y en el estudio. Pero le tocó repetir el grado por lo... Yo digo, es por pereza. Es por pereza porque ahorita en los colegios dan muchas oportunidades para uno pasar el año, para uno quedarse y repetirlo. Entonces, no sé. Usted no se ve así como desubicada en el mundo. Pero ya somos dos. Porque yo también perdí un año. Y lo perdí ahí donde está mirando, en la bolivariana. Sí, el niño de la bolivariana. Y yo pienso que ya no lo perdí. Yo ya hice mis cuentas, digo, yo no perdí el año. Aprendió uno algo. Voy a contar en un año el tiempo que tenía que dormir. Igual lo tenía que dormir, ganar o perder el año. Entonces, ¿cómo voy a perder el tiempo que dormí? Yo no lo perdí. Semana Santa. ¿Quién va a estudiar en Semana Santa? Entonces, yo no puedo decir que perdí la Semana Santa. Los días de fiesta. El 7 de agosto, el 20 de julio. Yo los perdí. Porque igual tampoco tenía que ir a estudiar. No, o sea, no perdió todo el año. Empiezo a hacer cuentas y no perdí ni 20 días. Ah, güey. Y yo no sé por qué se acostumbra. Así que perdió el año. ¿Cuál año? Entonces, ya somos dos. Allá le llega la noche y le da la angustia. No, pero que me voy a dormir. ¿Dormir? Y entonces yo me quedo hablando solo. Entonces, cierra los ojos. No. ¿Los tengo que cerrar? No, no los tiene que cerrar. Entonces, cierra los ojos y afloja el cuerpo. Sí, sí, sí. Es para que no me esté viendo. Sí. Porque es que usted mirándome... No, vea que sí. Es que me voy a dormir. ¿Dormir? Sí. Pues vamos a ver si se duerme. Sí, me voy a dormir. Sí, me voy a dormir. Entonces no me va a contestar lo que le va a preguntar. Pues yo voy a estar con los dos cerrados. Es para que no se distraiga mirando la lámpara, mirando el reloj. Pero en ningún momento se va a dormir. Entonces cierra los ojos para que no te distraigas con tanta cosa. Yo lo dejo así. Yo no me distraigo. Entonces cierra los ojos. Afloja el cuerpo. No te vas a dormir porque a mí no me conviene que tú te duermas. Entonces, ¿con quién hablo yo? Y vamos a hacer un supositorio virtual. Un suponcio. Que se duerme. ¿Qué pasa con dormirse? Me da miedo. ¿Así de maluco es dormir? Me da miedo. ¿A usted nunca ha dormido? Sí, pero sí me da miedo. La zona no se lo cree ni usted. Que en 15 años nunca ha dormido y no sabe lo que es dormir. No, sí he dormido, pero me da miedo. Entonces simplemente baja los párpados. Aunque dejes los ojos abiertos, pero baja los párpados. Y vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo. No te vas a dormir porque a mí no me interesa que tú te duermas. Es simplemente un ejercicio de imaginación, pensamientos y sentimientos. Y tú tienes imaginación. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. Lo que venga a tu mente. 5. Cuando estaba en el almacén de mi papá y me dieron a mi perrito. ¿Cuándo estaba en el almacén de mi papá? ¿Qué le pasó al perrito? Me lo dieron. Ah, te dieron un perrito. ¿Y estás contenta con él? Ya se murió. Si ves, eso es la vida. La vida empieza y termina. O dicho de otra manera, todo lo que sube, baja. ¿Y te sentiste triste porque se fue? Sí. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que tú estás en la cárcel. Lógico que no es verdad, es imaginación. Y allí en la cárcel está otra prisionera contigo. Sánchez. Pero tienen condenas distintas ahí en la cárcel. Y un día llega una carta del Ministerio de Prisiones diciéndole al director de la cárcel que libere a la prisionera Sánchez. Pues resulta que Sánchez está contigo en la misma celda. Se han hecho muy amigas. Y tú tratas de impedir por todas las formas que Sánchez recupere la libertad. Tú quieres que Sánchez siga contigo allí en la cárcel, acompañándote. Yo pregunto, ¿eso está bien hecho? No. Claro que no, está mal hecho. Si ya Sánchez recupera la libertad, ¿yo por qué lo tengo que impedir? Si ahora estando Sánchez en la libertad, ella me puede ayudar a mí también a que yo recupere pronto a la mía. Pues bien, ahora pongamos el mismo ejemplo pero con el perrito. Los seres vivos venimos a este planeta a cumplir un ciclo, un proceso que ya lo escuchaste ahora en la regresión que escuchaste. Y una vez terminado ese ciclo, regresamos a la dimensión de la que venimos. El perrito ya regresó a esa dimensión. Entonces yo pregunto, ¿está bien que yo insista para que el perrito siga conmigo indefinidamente? Sabiendo que ya él recupera la libertad. No. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo, no. Entonces me entrega esa tristeza y la retira. O la quiere conservar seis meses más. Seis meses pasa muy rápido. Si quiere, es la tristeza ahí. Y después dentro de seis meses usted decide si la tira a la basura o la sigue guardando. O la tiramos a la basura de una vez. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuánto tiempo aguardaba esa tristeza? ¿Un año o dos años? Como dos años. Imagínese, ha guardado dos años la tristeza. ¿Y para qué le ha servido? Para nada. Entonces la retiramos de una vez. De una vez retiremos eso. Tristezas que se van. Bellas tristezas viajeras. Tristezas que se van. Tristezas que se fueron. Tan, tan. Que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. Algo bonito, agradable. Puede ser una muñeca que tú viste. Puede ser un paisaje. Un arco iris. O cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. ¿Qué colocaste? No es la hora de no montar bicicleta. Eso es. Mira qué bonito eso. Entonces ahora con esos momentos de alegría ahí en la bicicleta. Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. O triste. ¿Estabas pequeña? Sí. Dime qué sucedió. Más o menos cuántos años tenías. Diez. Tenía diez años. Y en ese momento estás en la casa o dónde. Sí. Tengo diez años, estoy en la casa, estoy sola. ¿Tu mamá te dijo para dónde iba? No. Ahí sí estuvo la falla. Que tu mamá no te haya dicho. Cuando tu mamá se fue, tú estabas dormida. Sí. Ahí está la explicación. Y al despertar no ves la mamá, la buscas por todas partes y no está. De ahí viene el temor a dormirte. Mira qué tan lógico, qué tan racional. No me quiero dormir porque mi mamá se va y me deja sola. ¿Sí ves qué bonito cómo la niña programó eso? Le quiere explicar a esa niña interior que ya tu mamá no se va a ir. O que tu abuelo te acaba de decir que está contigo todo el tiempo. Entonces le dice eso a la niña interior. ¿Para qué ella te deje dormir? Díselo. Mamá ya está conmigo, mis abuelos también. ¿Sí ves qué bonito? Entonces dile a la niña interior que se vaya tranquila a dormir. Que no va a pasar nada. No va a pasar nada. Eso sí es bonito. ¿Quieres abrazar a la niña interior para que ella se duerma tranquila? ¿Te ayudo? Anda. Abraza a la niña interior. Abrázala. Y acompáñala hasta que ella se duerma. Y luego la sigues acompañando para que la niña no vuelva a pensar que se duerme y la dejan sola. Ahí está el abuelito también. Sí. Exacto. Cuando la niña se haya dormido me dices. Ya. Ahora que a la niña está dormida, la niña interior, vamos a otro momento en que te hayas sentido mal. O triste, o con miedo, o enojada. Vamos a otro momento. Cuando se murió una amiga de mi abuela. Y pregúntale a ninguno que si ella está bien, ¿dónde está? Sí. Que sí está bien. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Y tú que pensabas que ya había terminado todo. No, no terminó. Simplemente cambió de dimensión. Trascendió a otra dimensión. A la que trascienden los espíritus en su evolución. Eso es todo. Es como el estudiante que termina un año escolar y pasa al siguiente curso. ¿Qué más le quieres preguntar a ninguno? Que está bien. Que ella está bien. ¿Sí ves qué bonito? Te retiramos de miedo que tenías. Ya no lo necesitas. Ya perdió la base del fundamento. ¿O lo quiere conservar seis meses más? No, que cuento de seis meses más. Retiramos lo de una vez. ¿Lo retiramos barriendo o cantando? Barriendo. Ok, entonces barramos de miedo. Que quede bien, bien, bien barriera. Observa si ya o si no para volver a pasar la escoba. Ya. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices. Cuando de niña estabas subida a un árbol. O cuando tuviste ese perrito que te acompañó un tiempo. Tú sabes a cuál me refiero. Que te regalaron. O puedes poner cuando hiciste la primera comunión. O puedes colocar cuando me conociste a mí. ¿Qué quieres poner? La primera comunión. Ah, una belleza. Entonces coloca ahí, en ese espacio, tu primera comunión. Llamo a preguntarle al abuelito Hugo que si él también está ahí. Sí. Sí. Él sí. Entonces hay uno de los abuelitos. Pregúntale que si es el papá de tu mamá o el papá de tu papá. Papá de mi papá. Tu abuelo paterno está ahí en la primera comunión. ¿Tienes qué rico? Ahora busca a ver si encuentras alguna tristeza, aunque haya sido pequeña. No perdí el año. Y yo te pregunto, ¿perdiste el año? No. ¿Recuerdas que ahora hicimos las cuentas? Sí. Exacto, no lo perdiste. Entonces retiramos esa tristeza que no tiene fundamento histórico. Sí. Retiremos esa tristeza. Recuerda que ya somos dos. Tú y yo. Entonces ahora retiremos la tristeza. ¿Y usted tiene buenas calificaciones o las tenía malas como las mías? Más o menos. ¿Más o menos parecían las mías? Un poquito. Ah, bueno, ya somos dos. Entonces bienvenida al equipo. Por ahora retiremos la tristeza. Retiremos la tristeza. ¿Cantando o barriendo? Cantando. Tristezas que se van. ¿Cantamos con borde de tarro o borde a tenor? Tarro. Con borde de tarro. Tristezas que se van. Se van. Se van. Tristezas que se fueron. Cantan. Observa si ya salieron por completo o si no para volver a cantar. Ya salieron. Entonces ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas para un par de buenos estudiantes como tú y yo. Vea, somos tan buenos estudiantes que yo me acuerdo que los profesores le dijeron a mi mamá, señora, los profesores todos están felices con Aurelio y el colegio. Le hemos pedido que esté el año entrante también con nosotros. Y yo le digo, mamá, ¿qué vamos a hacer? Están contentos conmigo. Pues yo voy a volver otra vez a repetir el año porque le vamos a dar gusto a esos profesores. Y les dimos gusto. ¿Tú también? ¿O no les dices de gusto? No. Ah, yo sí les di gusto. Y ahora, ¿qué estás recordándose? ¿Cómo te sientes? Bien. Ah, súper, súper, súper. Estamos aprendiendo. Todo eso es experiencia. Ahora busca profunda a ver si encuentras alguna otra tristeza, aunque sea chiquita. Cuando mi hermano pelea con mi papá. Cuando mi hermano se pelea con mi papá. ¿Y lo hacen a menudo? Ya no. Ya no. Ah, entonces una tristeza vieja. Ah, no te retiremos de eso. Con razón. Yo estaba viendo una etiqueta toda amarilla que decía, este recuerdo, consumase antes de un mes. Consumase antes de un mes. Y resulta que ya pasó hace mucho rato el mes. O sea, eso ya de tener hasta hongos. ¿Retiramos de eso? ¿Barriendo o cantando? Cantando. ¿Con borde de tarro o de atenor? Atenor. Borde de atenor. Tristezas que se van. Bellas tristezas que se van. Tristezas que se van. Tristezas que se fueron. Tan, 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 observa si salieron por completo, si no para volver a cantar. No. ¿Salieron? No. No, volvamos a cantar otra vez. En el caso me ayude a usted también a cantar. Tristezas que se van. Tristezas que se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. Tan, tan. En el cumpleaños de mi hermano. En el cumpleaños de mi hermano. Exacto. Si ves que bonito. Entonces disfruta allí el cumpleaños de tu hermano. Ahora, busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar antes de regresar. El miedo a los aviones. Ok. Hablemos de los aviones. Yo pregunto. ¿Quién debe tener miedo a los aviones? El capitán del avión. Que tiene que trabajar 20 años allí para conseguir la pensión, la jubilación. El personal de la tripulación. El copiloto. Seis azafatas. Un ingeniero de vuelo. Todos dependen de eso. Y tienen que volar día y noche durante 20 años. Si algo le pasa al avión, el capitán pierde el empleo. El mecánico se queda sin avión para reparar. Las azafatas se quedan sin avión con qué pasar y atender a los pasajeros. Y ellos sí saben de aviones. En cambio usted no. Usted tome el avión aquí. Viaja durante este trayecto y se baja aquí. Durante el trayecto me la atienden como una reina. Señorita, ¿qué se va a tomar? Señorita, ¿qué quiere? Los baños están atrás. En caso de despresurización caerán automáticamente las máscaras. Todos pendientes de usted. Vea, ni siquiera los faraones egipcios lograron eso. Ni los emperadores chinos. Ni los filósofos griegos. Ni ellos con todo su poder lo lograron. En cambio usted sí. Me la atienden en el aire como una reina. Volando por encima de las nubes como las águilas reales. Mientras usted duerme o se saborea un delicioso almuerzo. O mientras mira por la ventanilla y ve los paisajes. Como una reina. Mejor dicho, ni siquiera a Salomé, la reina de Saba, la atendieron como me la van a atender a usted. Mientras se sube aquí, disfruta todo este trayecto y se baja acá. Se van a poner a sufrir por un avión que no es suyo. Un avión ajeno. Que le estuvieran dando el vuelo gratis, sí. Pues no al punto de sufrir exageradamente. Pero sí por lo menos por agradecimiento. Sufrirme ahí un poquito porque le dieron el vuelo gratis. No, se lo van a cobrar. Entonces me van a poner a sufrir, primero, un avión que no es mío. Un vuelo que me están cobrando. No me van a dar a mi jubilación. Se la van a dar al capitán y a la tripulación. Pregunto yo. Debes tener miedo. Yo estoy de acuerdo con usted. No. No. Usted tiene razón en lo que está diciendo. Entonces lo retiramos. Retiremoslo completo, que no quede nada. Cantando o barriendo. Cantando. Aviones que se van. Bellos aviones viajeros. Aviones que se van. Aviones voladores. Tan, tan. Observa si salió por completo y no para volver a cantar. Sí. ¿Ya salió? Sí. Entonces ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes poner un avión bien bonito, un avión moderno. Puedes colocar un águila real. Ni siquiera a la esposa del faraón de Egipto. La atiende como me la van a atender a usted. Y vamos a hacer un ensayo. Imagina que estás en el aeropuerto esperando un vuelo. Ya están llamando a los pasajeros que se acerquen a la sala de espera. Ya están llamando a abordar. Y tú comienzas a abordar el avión y buscas la silla que te corresponde. Yo quiero ver cómo te va a ir en ese vuelo. Y si me la atienden mal, me dice. Para yo poner la queja a la aerolínea. Me la tienen que atender como lo que usted es, como una reina. Siga las instrucciones que la tripulación va a dar. Amarrarse los cinturones, estar pendiente si las máscaras caen, etc. Eso es normal. Y ahora sí, ya el avión comenzó el carreteo. Dentro de poco va a tomar velocidad para alzar el vuelo. Quiero darme cuenta cómo te sientes y cómo disfruta el vuelo hasta llegar al destino. Yo voy a esperar. Súper, súper, de maravilla. Ni siquiera a la esposa del emperador chino, a la señora Chang-Kong Chang, la atendieron así como a usted. Entonces vámonos para otro vuelo internacional, más largo. Ubícate allí. ¿Cómo vas? Bien. No, lo máximo, súper. Ahora sí a disfrutar ese vuelo, a disfrutar ese avión. Que no es suyo, pero por lo menos lo va a disfrutar por tres o cuatro horitas. ¿Cómo vas? Bien. No, súper, la felicito por eso. Entonces ahora sí, de hoy en adelante a disfrutar todos los vuelos. ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? No. Ah, entonces prepárate para regresar. ¿Qué paisaje te gusta? Playa, montaña, bosque. Playa. Entonces ubícate en esa playa que te gusta. Y mientras disfruta de esa playa, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas regresando al presente. Al llegar a cinco, recupera el control de tu mente y tu cuerpo y despierta muy feliz. Uno, te sientes liviana, te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Te sientes llena de alegría. Dos, sigue regresando. Tres, olvida todo lo que vas a olvidar para el bien de esa vida que comienzas. Muy contenta, muy feliz. Tres, dormirás plácida y profunda cada noche cuando te acuestes. Vas a disfrutar la cama, la almohada, el sueño. Muy contenta. Cuatro, preparada que va a despertar la dormilona más feliz de todas las dormilonas. Muy contenta. Preparada. Cinco, despierta. Eso era todo. ¿En algún momento se durmió? ¿En ningún momento se durmió? ¿Cómo le pareció? Bien. ¿Se lo recomienda a otras miedosas? ¿Qué le dirías a esas miedosas? Que venga. Eso es, vio que sí. Eso era todo. Entonces, para enseñanza de otras miedosas, ¿permites compartir la experiencia? Listo. Entonces vaya a hablar de esa mamá, mientras yo doy mis brazos. Entonces vaya a hablar de esa mamá, mientras yo doy mis brazos. ¿Qué le dirías a esas miedosas? ¿Qué le dirías a las miedosas? ¿Qué le dirías a esas miedosas? ¿Qué le dirías a esas miedosas? ¡Gracias!